¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y ahora presentamos al personaje central de la esquina azul. Su registro en el pesaje oficial fue de 61 kilos 400 gramos. Y en su récord profesional encontramos 16 batallas, 10 ganadas, 4 perdidas, 2 empates, 3 de esas victorias por la vía del knockout. Quiere, 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 quiere ser el nuevo campeón de Villa Carlos Paz Córdoba, el principito, Axel Peralta. Brincón rojo. La esquina del poderoso guerrero bahiense que llega a la fecha FAP con solo una derrota. En sus 14 batallas profesionales acumulando 9 knockout, en la báscula marcó un peso oficial de 61 kilos 300 gramos. Es el campeón FEDE LATINA MB Superlingero. Y esta noche también quiere ser el nuevo rey fin de la división de Bahía Blanca, Argentina, Rubén Néstor Neri Munoz. Primer round. El récord de Peralta es bueno, el récord de Peralta es de un boxeador que no se da por vencido, que lucha, que pelea y que está esperando a Oblea. En el rincón de Peralta está el papá de Agustín Cucharsky. Y traen buenas intenciones para llevarse la victoria esta noche. Lucas Katalinich, el árbitro de la pelea en esta producción de torneos con Bernaforte, con Bruno Fares. Con Mauro, con Robotsky, con Ángel en la dirección. Todo listo, todo preparado. Casino Buenos Aires arranca la noche a boxear. Super ligeros. El favorito, pantalón dorado, negro, botas blancas, Muñoz. El retador, Axel Peralta. Buen boleado. De botas negras, de guantes azules. Bien. Buen combate. Peralta, fondo, abajo, Peralta. Primera maniobra. En el testeo de esta pelea, 10 asaltos. Ajá. Suelta la izquierda abajo y la derecha arriba, Peralta. Cerradito Muñoz. Muy bueno. Muy bueno. En este capítulo 1 de 10. Los dos intentan imponerse con el jab. Sobre todo Peralta, más activo. Parejo. Abajo y arriba la bomba de Peralta. Izquierda que llega a plena zona hepática. Qué buena mano. La metió Justaneri. Se mueve Peralta. Está entrando con facilidad el jab de Muñoz. Se desconcentró Peralta. Después de esa doble izquierda de Muñoz. Le entraron dos o tres jabs de manera clara. Sí. Es como que sintió la izquierda abajo. Lo desacomodó. Y ahora llega con facilidad Muñoz. Rápidamente en distancia Muñoz. Ahí lo sorprendió con derecha. Zurda de Peralta. Derecha de Peralta. Izquierda de Muñoz. El 1-2 de Peralta abajo. El 1-2-3 de Muñoz. Metió la izquierda que entra como un puñal. Pero fíjense que no la reitera tanto. Por eso la sorpresa. Y entró otra vez por segunda oportunidad. En el ring de Casino Buenos Aires. Un minuto para el cierre del capítulo 1. Boxeo de primera. Buen ram. Excelente. Dos izquierdas de Muñoz. La zurda de Peralta. La derecha en bomba de Muñoz. La derecha ascendente de Peralta. Gancho de derecha. Peralta perdió 4-2 por knockout. Tiene 9 definiciones. En 13 victorias Muñoz. Escucha boxeo de primera en esta producción de torneos. La domina. Linda derecha de Negri. Después la izquierda abajo para completar la maniobra. Lo mejor de Muñoz en la noche. Está viendo un buen copate. Empieza a ser flanco fijo Peralta. Le empieza a entrar todo lo que llega. Trata de caminar y de moverse a falta de 15 segundos. Muy bien. La puntería de Muñoz lo está poniendo en aprietos a Peralta que empieza a abrir la boca. Excelente. Último 10. Corre el cronómetro. Metió la bomba a fondo Peralta. Muñoz lo pone en foco. Otra derecha y una izquierda. Se acabó la vuelta. Segundo round. 10-9 para Muñoz. Comenzó. Peralta llegó Martín. Ahí no más, al rincón. Ay, ay, ay. Sí. Porque llegaron dos o tres derechas de parte de Muñoz. Ya cada vez intentando, creo yo, lastimar de verdad. Porque uno arranca siempre en el estudio de menor a mayor. Bueno, ya creo que Muñoz encontró buenos golpes, buenos aciertos en la primera. Otra vez, mirá. Esa derecha. Arranca la vuelta a dos. Lo dicen Riesco y Koshi. En buxo de primera, 30 años. Ahí está nuestro hashtag como para acompañarnos. Esto recién arranca. Algo marcado. El rostro de Peralta ya. El del pantalón de guerra. Muy bueno. Dorado y negro el pantalón de Neyri Muñoz. Carquea el cuerpo para meter la izquierda en gancho. Cerradito ahora Muñoz. Izquierda, izquierda. Derecha, fondo. Parejo. Definitivamente un cazador Muñoz en este momento. Lo va a buscar. Y la presa está dañada, ¿eh? Y se nota dañado Peralta. Y está efectivo Muñoz, ¿eh? Tiene que aparecer una mano clave neta del Principito. Si no... Cross de izquierda. No lo va a frenar a Muñoz. Que está suelto. Excelente. Que ya probó la mano de... Genial. ...Peralta. Por eso avanza. Por eso se arriesga. Y mete la derecha a fondo. Y mete la izquierda. Y arriba Peralta. Tiene una golea de mano diestra. Con facilidad arriba y abajo. Muñoz entra. Indescendente, mano izquierda. Derecha cruzada de Neyri. Neyri va. Neyri va. El ápare de mano zurda. Neyri va. Prepara en la lona del Casino Buenos Aires. Y preparen celulares como para fallar. La vuelta dos. Queda un minuto. Buena guardia. Ha tirado poco Neyri Muñoz. Pero lastima. Hay sangre en la nariz de Peralta. Buen ramo. Uno, dos de Neyri Muñoz. La sintió Bucala. Excelente. Aperta. Se cayó el Bucal. Gancho izquierda. Se cayó el Bucal derecha. Sin Bucal Peralta. Gancho de derecha. Toma partido Katalinich. Ahora. Ahora está complicado Peralta. Es un castigo importante. Déjame decir. No está mal lo que hizo Katalinich. Porque no se para de inmediato las acciones cuando se cae un Bucal. Porque puede llegar a considerarse que es... Sí, que favorece. ...que favorece al que está recibiendo el golpe. Un guapo. Es una zurda de Neyri. Igual creo que no lo había visto Katalinich. Después lo alertaron. Hay sangre en la nariz de Peralta. Insisto. Le cuesta respirar. Abre la boca. Derecho. Una bomba de Neyri. Fuerte Peralta. Excelente. A esta altura podemos decir que Peralta fuerte, fuerte. Aguanta lo que viene por ahora. El Cordobés. Izquierda abierta de Muñoz. Derecha en punta de Muñoz. Doble zurda. Derecha cruzada. Va Muñoz. Neyri lo agarra con esta derecha abierta. Tercer round. Todo para Neyri Muñoz. Pega con combinaciones arriba abajo. Lo tiene al borde del knockout a Peralta. El rincón de Peralta. Ya tendría que empezar a evaluar si está bien. Si está para seguir el principito Axel Peralta. Si vale o no vale la pena el castigo de Muñoz sobre Peralta. Arranca la vuelta tres. Bien. Se nota que es un aguantador natural Peralta. Porque hay envíos que llegaron plenos, plenos. Doble zurda de Neyri Muñoz. Esto recién arranca la noche del Casino Buenos Aires. Undécima jornada. Fecha FAP. Derecha de Neyri. Derecha de Peralta. Doble izquierda de Neyri Muñoz. Muy bueno. Un boco abajo. Después falló la izquierda ascendente. Es que está certero Muñoz. Y hay la sensación de que si acelera se lleva la pelea rápido. Empieza a hacer una apuesta del Casino. ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo la termina el favorito? ¿O habrá una sorpresa? Golpe bajo ahí de... Qué buena mano. O el no va más de la esquina, perazo. Ascendente de Muñoz. Lo va poniendo en foco contra el rincón rojo. Cruz de izquierda. Cruz de izquierda. Va Neyri. Excelente. Prueba Peralta en réplica. Genial. Pero no daña los envíos de Peralta. Porque está muy, muy a la defensiva. Domina el comando. Los golpes de Peralta son retrocediendo. Y son golpes que no llevan el peso del cuerpo. Zurda de Neyri. Derecha arriba lo movió. Muy bien. Lo movió. Quedó en el aire recién Peralta. Zurda ahí. A la lona. Llegó la bomba. Llegó la izquierda abajo. Llegó el puñal de Neyri. Se para abriendo la boca. El boxeador Peralta. Camina. No lo veo con muchas ganas. Buena guardia. Con el castigo, digo. Hasta dónde, Principito, se la va a jugar. Hasta dónde, Principito, se la va a jugar. Neyri tiene el nocau. Cuatro. Le va pasando por la cara y se quiere subir. Excelente. En el tercer vagón de la noche, en el round 3. Gancho de izquierda. Se quiere subir, Neyri. Gancho de derecha. Esa mano ya había llegado en un par de ocasiones. Y en esto también hay que encontrar y buscar por qué todavía Neyri no noqueó a un Axel Peralta, a quien lo está doblegando, no le voy a decir con facilidad, pero sí de manera clara. No más, no tira más de dos golpes, Muñoz. Y ahí está el problema. Uno, dos, tres. Ahora empieza a sumar. A ver. Un buen round. A ver si en cantidad lo puede sacar. El uno, dos abajo. La derecha arriba. Sangre en la nariz de Peralta. Zurda, derecha, izquierda, arriba. Katalin Icchia mira con recelo el desenlace del combate. Otra izquierda, Muñoz. Se va cerrando el capítulo 3. Le pasa el knockout por la cara a Neyri. No se sube, no se sube, no se sube. Cuarto round. Sale Peralta. Comenzó. Ante todos los pronósticos, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno. A boxear, vuelta 4. Un buen gol. Un buen gol. Aguantador, el de Carlos Paz. Un buen apetito. Derecha de Neyri. Lo saca. Bruno Empellón, Peralta. Buen boleado. Muñoz, Peralta, boxeo de primera. Super religioso en la categoría. 10 asaltos. Estamos en el cuarto. Buen combate. Se acuerda a Lona, Peralta. A ver si hace caso de lo que señalan los comentaristas, Muñoz. Se intenta en la sumatoria de envíos en ataque, el knockout. No solo en la precisión de una mano. Uno, dos, tres. Muy bueno. Peralta fondo con la derecha. Y espera. Muy bueno. En el momento que Peralta está contra cuerdas, hay que hacer una descarga de por lo menos cinco golpes. Aguanta, se carga y vuelve a tirar. Pero cuando se carga también. Parejo. Se carga en el aguante Peralta. En la defensa. Parejo. En la supervivencia. Trabaja lindo la izquierda de Neri Pujols. Qué buena mano. Hizo cabecear recién a Peralta. Tiene buen dibujo. Tiene buen corte. Está apretando a Peralta. Se le toca con un golpe y va. Ahí intentó. Bien, la derecha ahí. Erró un par. Y si no, eran los cinco golpes. Zurda casi batea la moto Peralta. Quedó en el aire. Con la pierna arriba. Parece el momento de Neri Muñoz. Uno, treinta para el cierre del capítulo cuatro. Muy cansado el cordobés. Abrazado el rencor de no querer irse antes. Zurda, fondo de Neri. Se arquea para tirar doble izquierda, derecha cruzada. Y a la lona. Otra vez Peralta. Rodilla en tierra. Ya está, Katalinich. No tiene sentido. Ya está, Katalinich. Llegó la bomba. Pajaritos en el aire. Para el cordobés. Ha ganado Neri Muñoz. Llegó la bomba de nocaut. Cuatro en boxeo de primera. Neri Muñoz. El número tres del ranking. Lo hizo en boxeo de primera. Puede encontrar cositas a corregir. Tiene que tirar más de uno, dos golpes y esperar el nocaut. Tiene que tirar combinaciones de cuatro, cinco, seis golpes. Y ahí sí quiere dar el pasito atrás. Porque esa es una gran diferencia que tiene el boxeo argentino con los número uno del boxeo norteamericano. Si se quiere... Y la cantidad de golpes. Y buscamos el boxeo. Si quieren buscar el boxeo norteamericano como el mejor del mundo. ¿No? O el mexicano. Y es la cantidad de golpes. Hoy Neri Muñoz podría haber terminado esto antes. Sí, claro que sí. Y categóricamente, claro que sí. El referee, señor Lucas Salvador Katalinich, completó el conteo de diez a los dos minutos un segundo del cuarto capítulo. Entonces, ganador por nocaut efectivo. Y ahora, nuevo campeón latino superligero FIB de Bahía Blanca, Argentina. Rubén Néstor Neri Muñoz. Neri Muñoz.